Y como todos los cuentos, era así una vez en la ciudad de Medellín, Colombia. La mamá del Free Fight, Diana TC, inigualable jugadora, que desde que apareció en la vida de todos nosotros, nos ha enseñado grandes cosas, como por ejemplo, una de ellas es la gran capacidad de superación, para poder lidiar con toda la fama y con todo lo que ha acarreado ser una gran jugadora de Free Fire, conocida por toda la población de Latinoamérica y gran parte del mundo. Diana TC, conocida principalmente por ser una de las figuras más destacadas del clan TC, el gran equipo del youtuber colombiano Mr. Steven. Diana también ha tenido uno de sus grandes logros en sus torneos de PC, más precisamente en los de Donato, donde ha podido brillar y lograr hacer emocionar a cada uno de los espectadores que la ha visto. Y es que sin duda alguna, desde que Diana inició con sus directos, mostrando su cara ante la cámara, rompió un hielo que muchas personas tienen miedo de romper, y es el de mostrarse al mundo tal cual como son. Como una persona normal, como una mamá colombiana, una persona luchadora que ha salido adelante, y que ha logrado tener muchas, pero muchas alegrías para su familia, sacando adelante a sus hijos que ama con toda el alma, ya que hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, y eso es lo que más la apasiona y la hace feliz, estar feliz y estar bien con su familia. También es una gran jugadora de billar, la señorita Diana, la mamá del Free Fire de Colombia para el mundo. Esto es el cuento de Free Fire de Diana TC.